Bienvenidos a todos a un nuevo QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la inauguración de la Escuela Universitaria de Artes, la presentación de libros sobre miradas y controversias del desarrollo territorial y un nuevo envío de contextos. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? La Escuela Universitaria de Artes La Universidad Nacional de Quilmes sigue creciendo y apuesta a la formación artística. Por eso este año inauguró la Escuela Universitaria de Artes. Es una nueva unidad académica orientada a las artes y la producción digital, la música, entre otras disciplinas. Cuenta con carreras de grado, pregrado, programas y proyectos de investigación y extensión. La idea viene ya desde años antes, sobre todo cuando empezó a crecer las carreras de música y se creó la carrera de licenciatura en Artes y Tecnologías, la Tecnicatura en Producción Digital. Entonces las artes empezaron a tener otro lugar en la universidad y las autoridades también empezaron a darle otro lugar a las artes. Creo que es un hito en la historia de la universidad, que ya tiene más de 25 años, que el arte haya alcanzado una dimensión para justificar una nueva unidad académica. La escuela universitaria implica justamente el reconocer el crecimiento de algunas de las áreas que ya estaban en la universidad, consolidarlas dentro de un espacio que contenga las actividades afines y pensar en el futuro que esa consolidación va a ir en crecimiento, va a ir en desarrollo, hasta quizás en algún momento convertirse en un departamento. Pensarlo desde un ámbito más bien creativo, de producción creativa. Y bueno, nada, me parece que siempre estos espacios son los que te permiten crecer y proyectar. Las carreras que tenemos hoy son las dos carreras históricas de música. O sea, la primera, la más vieja de todas, que es la licenciatura en Composición con Bienes Electroacústicos. Después tenemos Música y Tecnología. En orden cronológico después vino la licenciatura en Artes y Tecnología, que es un ciclo de complementación curricular. La licenciatura en Producción Digital y la última, que es Artes Digitales. Esto nos permite perfeccionar un camino que ya venimos trazando desde hace varios años, de una serie de propuestas y de caminos que nos fijamos previamente. Y la lógica consecuencia es esta, ¿no? Música 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 En nuestra universidad se desarrolló la presentación de libros sobre miradas y controversias del desarrollo territorial en Argentina. Estuvieron presentes sus autores y compiladores para debatir sobre los temas investigados. Un conjunto de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes integramos un programa de investigación. Dentro de ese programa conviven múltiples líneas de investigación, una de las cuales es el desarrollo de nuevos destinos turísticos en Argentina. Estos dos libros son como una síntesis de cuatro años de trabajo del centro, donde cada proyecto vuelca en artículos los resultados de su investigación. Aspectos que tienen que ver con la gestión local, con el empleo, el medio ambiente, el turismo, la pobreza, la cuestión económica, apuntando a un enfoque interdisciplinario sobre una problemática tan compleja como el desarrollo. Es el resultado habitual de las investigaciones que uno hace, digamos. Si no las difunde es como que quedan exclusivamente en el ámbito personal. Lo pueden leer solo algunos pocos colegas y es básico que uno quiera necesariamente difundir el resultado de las investigaciones. Si los municipios definen políticas claras para el desarrollo del turismo, con enfoque en la estrategia del desarrollo local, que es nuestro abordaje. Y a partir de esa definición de políticas, se implementan un conjunto de estrategias, se las llevan a cabo y participan numerosos actores de la comunidad local, la actividad turística termina siendo una actividad altamente beneficiosa para estos municipios. Es parte de una forma de trabajo que tenemos que tiene que ver con Articular en Red. Este libro fue publicado junto con el Centro Cultural de la Cooperación y también es un aporte interesante porque es el primer libro publicado por la universidad en donde hay una colaboración de todos los integrantes de un programa de investigación. Es decir, es una obra colectiva y a nosotros nos parece muy importante y estamos muy orgullosos de esa tarea. Las redes sociales son nuevos espacios donde se ejerce la libertad de expresión. Ocupan un lugar importante en las prácticas sociales de la nueva generación. En este envío de contextos, te presentamos un caso particular donde el Estado se interpone con la libertad de expresión. Yo estaba trabajando, estoy trabajando actualmente para el Ministerio de Desarrollo Social en un convenio con la Universidad de La Matanza. En diciembre nuestros contratos se vencían, pero se había quedado como de palabra que el contrato se iba a prolongar. Era el mes de marzo y todavía no teníamos resuelto el tema del pago ni habíamos firmado ningún contrato. Sumado además que estaban diciendo por todos lados que éramos ñoquis y además también lo sumamos al hecho de que un montón de amigos se quedaron sin trabajo, que trabajaban para el Estado o a otros les bajaron el sueldo por la mitad. Y bueno, toda esa sumatoria, yo prendía la tele y veía que estaba Antonia en todos lados, que iba a uno de los colegios más exclusivos del país, a un colegio trilingüe. Y bueno, como que eso me generó violencia y yo escribía el tuit ese que escribí. Produjo mucha repercusión el caso de amenazas de muerte formuladas de manera muy explícita y muy definida contra la hija del presidente Macri a través de un tuit. de una persona que había sido despedida del Estado, ¿no es cierto? Esto dio lugar a un procesamiento. Evidentemente es un caso que nos interesa, que nos preocupa y que necesitamos analizar. Es decir, me parece que lo que hay que hacer es poner las palabras en un contexto. Uno no puede perder de vista las prácticas que tuvieron lugar cuando se formularon esas declaraciones, seguramente inoportunas. Es muy difícil darle credibilidad a una amenaza como esta que estamos discutiendo. Desde luego que ningún lenguaje amenazante puede pasarse por alto. No puede menoscabarse. Pero al mismo tiempo hay que situarlo en la credibilidad que puede tener. Hago el mea culpa debido a que me excedí, que fue algo grotesco lo que escribí. Pero también lo que recibí del otro lado, amenazas, porque yo a Antonia jamás me voy a poder acercar porque es la hija del presidente, debe estar rodeada de guardaespaldas o de lo que fuese. En cambio las amenazas que tenía del otro lado, digamos, a mí sí me podían llegar porque a mí no me resguarda nadie. Yo tengo que salir todos los días a trabajar, tengo que salir todos los días a cursar, tengo que salir todos los días a hacer mis cosas sola o acompañada con alguien y yo no sé si va a haber alguien en la puerta de mi casa esperándome para pegarme o para hacerme lo que sea. Hago un chiste en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y Matías, mi hijo, me pateó el plato y me dejó de salir con la frente de esta chótica de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también, sopa de letra, y yo le pateo el plato. Mirá, se va a declarar una cacería de brujas por esto, yo creo que hemos involucionado como locos. Por supuesto que Twitter permite desde el anonimato una agresividad superior, pero eso es parte de la historia de la convivencia de los argentinos. A Maribel se la ha imputado por incitación al odio, apología a la fuerza, y a mí me parece que esto es un problema, digo, ¿no? Me parece que para la libertad de expresión también, ¿no? Me parece que a través de la justicia nuevamente en el país se está persiguiendo a las personas que tienen determinadas opiniones que por más desagradables, me parece que merecen ser también protegidas. O sea, debemos construir una cultura de la imputación, de la imputación de lo que es evidente por sí mismo, porque hay imágenes o porque hay declaraciones, hay una supresión de la presunción de inocencia, es decir, hay un estado conversacional grave por sí mismo porque plantea un estado de violencia simbólica, una violencia simbólica que pasa inadvertida porque parece que fuera el nombre de la justicia, pero que en realidad lo que está haciendo es debilitar las condiciones de legitimidad de la vida en común. Y las redes sociales, en realidad, yo lo que veía anteriormente, antes de que llegara al gobierno Mauricio Macri, era que era un despiole que cada uno decía lo que quería sin mayores consecuencias, sin ninguna consecuencia en realidad, porque la libertad que hubo durante los años anteriores a estos cinco meses en los que ganó Macri, la verdad que te permitía poder expresarte y decir lo que quisieras. Hay que tener en cuenta también las reglas del Twitter, o sea, Twitter se usa para mandar fruta, nadie se toma demasiado en serio cuando escribe un Twitter o cuando lo está leyendo. Aquellos que creen que por Twitter se puede decir cualquier cosa y amenazar de muerte a cualquiera, están equivocados. Hay algo que se llama cibercrimen en la policía metropolitana y en la policía federal, barata o regalada no la van a sacar. No podemos todavía establecer un estatuto según el cual lo que se dice en las redes es inocente, porque existen situaciones distintas al caso este que estamos discutiendo, donde efectivamente se profilen amenazas o se exhiben formas de violencia absolutamente brutal, o hay casos de abuso y evidentemente eso no se puede pasar por alto. O sea que la solución de la cuestión no la podemos encargar por el lado de eximir de responsabilidad a lo que ocurre en las redes. Lo que tenemos que tener es una actitud prudente, de entender que hay que abordar con profundidad la cuestión y con debates. La causa que está abierta, porque todavía está abierta, no hay resolución, todavía el juez no dio dictamen, es amenaza a funcionario público y terrorismo. Y lo único que tienen ellos para decir que yo soy terrorista es una captura de pantalla de un tweet. La persecución a esta joven hay que leerla al lado de la persecución de la política y de muchos magistrados hacia los protagonistas también de la protesta social, hay que leerlo al lado del protocolo antipiquete, hay que leerlo al lado de las declaraciones de la lucha contra la guerra, contra la droga. Me parece que son constructos a través de los cuales se ponen límites. Se le está diciendo a la sociedad que si da un paso más allá, bueno, va a estar la gendarmería. Si decís una palabra de más, te va a caer un fiscal, te va a caer... A mí me va a quedar una causa y eso en un futuro me va a perjudicar. Porque cuando vaya a buscar un trabajo o lo que fuese, o para salir del país por ahí, uno nunca sabe las vueltas de la vida. Yo voy a tener una causa en un expediente que yo nunca había tenido nada. Y aparte no es cualquier causa, una causa por terrorismo. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. Gracias.